¡Ahhh! 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 Las fases su el mantel La lluvia derramada Un poco de miel Un poco de miel Un poco de miel No danza El eclipse no fue parcial Y según nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Te vi que llorabas ¿verdad ¡Sorgo de distracción! Buscando, descifrando No hay nada mejor No hay nada mejor Que cada vez No hay nada mejor 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 ¿Cuánto duró esa? No hay nada más